Estimados, es un gusto estar de vuelta con ustedes, todavía no puedo reírme mucho, estoy como poto de muñeca. Algunos pensaban que me habían pegado, que me había peleado con un travesti, pero no, no, simplemente es una cirugía plástica lo que tuve. Y no es la primera, todo esto, creo que esta ya es la cuarta. He tenido tres cirugías plásticas estéticas y una que era funcional, para arreglar los cornetes. Y lo que quería compartir con ustedes, más que mi historia personal, es algo que aprendí después de esta cirugía. Y es que, a veces decimos, oye, estamos con ansiedad, estamos con, me siento depresivo, preocupado, y el problema no es la vida, sino es la percepción que tenemos de la vida. Y es fácil preguntarnos también, ¿y cómo arreglamos la percepción? Y la percepción se arregla cuando uno tiene buenos hábitos. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque después de la operación, tuve que estar una semana sin poder hacer ejercicio y sin poder pasear armando. Entonces estaba metido en la casa todo el rato, en la computadora, lo único que podía hacer, y llegó un punto en que pequeñas cosas me jodían. Era como que todo era incómodo, estaba como que ansioso, todo parecía un gran problema. Ya hace unos tres días, más o menos, pude pasear armando nuevamente, y la vida se arregló. Es como que todo, hay un problema, hay que arreglarlo, ¿no? Siempre los problemas se van a seguir apareciendo, pero tienes que ir buscando soluciones. Y eso fue lo primero que quería compartir con ustedes, que antes de ir a un psicólogo, creo que uno tiene que empezar por simplemente chequear qué hábitos tengo. Y son buenos hábitos como hacer ejercicio, sacar a pasear al perrito, juntarte con otras personas. A todo esto, cuando estaba en los primeros días que no podía ni siquiera salir, empecé a ayudar a la mayor cantidad de gente que podía en WhatsApp. Y esa fue una manera de sentirte bien. A veces creo que enfocarnos mucho en nuestros problemas y no mirar los problemas de otros hace que nuestros problemas se vean más grandes. Así que, pequeño tip que quería compartir con ustedes. Lo segundo fue que después de la operación te ponen unos tapones, y los primeros cuatro días no podía dormir, estaba hecho concha. Y como no podía dormir, estaba en YouTube en las madrugadas, explorando, y me encontré con un podcast. La sabiduría de YouTube es increíble. Y YouTube me manda un podcast que dice la importancia de la paciencia. Y yo dije, sí, necesito paciencia, me voy a estar como huevón unos días más así. Y me meto a ver ese podcast y decía que paciencia no es solamente esperar, sino es saber esperar. Y dije, mmm, interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos podemos, a veces uno dice, ¿no? En cinco años voy a tener mi título universitario, voy a esperar. Pero eso no es paciencia. Es qué más puedo ir haciendo mientras espero. Y empecé a aplicar esa vaina. Empecé a hacer mi pequeña malla curricular. Dije, si voy a estar plantado cinco días en mi casa, ¿qué puedo aprender durante estos cinco días? ¿Qué temas voy a investigar? Me puse a revisar, me puse a poner al día en todas las teorías de conspiración que no había revisado últimamente. Y aprovecho de compartir con ustedes dos canales, uno en español y uno en inglés. En español les recomiendo el podcast del Chombo. El Chombo presenta los cuentos. Ese podcast se los recomiendo. Está en Spotify y en Google Podcast. Muy bueno el Chombo. A todos los lunes sube episodio. Y a otro tema, ¿no? Que cuando no puedes salir de casa, cualquier podcast que es chévere es como que un regalo del cielo, ¿no? Estás esperando, por favor, Chombo, sube tu podcast, carajo. Y muy buenos temas del Chombo. Les puedo decir, en español es el único podcast que escucho. El Chombo. Y en inglés se llama Redacted. Redacted. De Clayton y Natalie Morris. Muy bueno. Ellos suben cinco podcasts por semana. De lunes a jueves o de lunes a viernes. Y puta, te ponen todos los temas ahí. Y hay unas vainas bien hardcore que están saliendo que ya se imaginarán que no las puedo mencionar acá porque quiero mi canal de YouTube. Tal vez lo voy a mencionar en el podcast en inglés, Uncle Walter. Pero hay temas bien hardcore. Hay vainas que tú dices, oye, eso fue un accidente. No, no. No fue un accidente. Y te explican exactamente cómo se dio la vaina. Y todo documentado. Así que Redacted en inglés. De paso, practican su English y el Chombo en el caso de español. Y un último punto que quería compartir con ustedes es la importancia de tener un equipo. A veces nos queremos dar de superhumanos, ¿no? Yo puedo hacer todo, pero es cierto que cuando las operaciones van creciendo, o cuando, por ejemplo, en las operaciones, en este caso, mi operación, tienes que darte un break. Y necesitas un equipo que todos hagan, que cubra las actividades que uno hacía. La persona que pasea a mi perro, los equipos que me ayudan a manejar el metaverso en inglés. A pesar de que he estado yo presente también, pero como actividad de apoyo. Pero saber que siempre tienes un equipo atrás es importante. Y en el sistema educativo nos enseñan de que uno tiene que ser el mejor profesional. Sí, pero el mejor profesional no puede dar lo mejor si no tiene el mejor equipo. Así que esa fue la otra cosa que aprendí. Y básicamente esas tres cosas, ¿no? Que tener buenos hábitos es importante. La importancia de la paciencia. Tener equipos. Y finalmente, ya estoy de vuelta. Voy a estar subiendo podcast probablemente de nuevo el día jueves. Todavía mi nariz se ve golpeada porque tiende a desinflamarse después de unas tres o cuatro semanas. Y siempre yo soy la idea de que uno tiene que decir las cosas como son, ¿no? O sea, si me he hecho una operación en la nariz, tengo que decir, es una cirugía plástica. Muchos dicen, no, que me he peleado para disimular la homosexualidad. No, o sea, cuando hay homosexualidad hay que comunicarla. No hay por qué camuflar las cosas. Porque creo que al final la honestidad es lo más importante que uno puede tener. La honestidad y la palabra son dos activos que todo hombre debe de tener. Espero que les haya gustado este podcast. Estoy de vuelta. Si desean trabajar conmigo, les incluyo la asesoría en dieta y plan de entrenamiento. Josebalta.com Si desean unirse a Inglés para Cholos, sobre todo que ya empezó la temporada de colegio y universidad. Un tráfico de mierda porque todos quieren estudiar al otro lado de la ciudad. En vez de estudiar cerca de sus casas, todos quieren ir al otro lado de la ciudad. Si quieren practicar su inglés, pueden ir a inglesparacholos.com donde estoy manejando el sistema básicamente 100% online. Y igual de vez en cuando, como este domingo, por ejemplo, vamos a hacer reuniones presenciales. Pero básicamente las dos o tres reuniones semanales que tenemos las estamos haciendo online ahora para que la gente del extranjero y la gente de otras ciudades puedan unirse. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Quiero revisar futuros títulos que deseen que trate. Les digo, para la gente que conozco, ¿no? Como dejo mi WhatsApp, más 51 98 90 23 98 6 solamente para comprar productos. Como voy a dejar eso, por ahí no falta que me hagan consultas de la operación a la nariz y toda la vaina. Así que para esa persona que me quiere hacer preguntas de la operación a la nariz fue en la clínica San Martín Caminos del Inca. Cualquier consulta pueden escribir Google Clínica San Martín y les mando la consulta a ellos. A mí solamente para compra de productos, el tema de inglés para cholos y los audiobooks. Ah, y un punto más. Me estaba olvidando. En el tema de los, del contenido también. A veces nos matamos subiendo memes, nos matamos subiendo, ¿no? Videitos en Instagram, en Facebook. Pero al final son los videos de YouTube y los podcasts los que te siguen mandando clientes. Y es pequeño tip para la gente, para los pequeños freelancers y emprendedores. Siempre es bueno, ¿qué esfuerzo puedo hacer que me va a seguir dando ganancias a largo plazo? Durante esta semana me metí al WhatsApp a pesar que no estaba posteando tantos memes y toda la gente que llegaba básicamente era de YouTube y de los podcasts. Comprando audiobooks, inglés para cholos, suplementos, pero todo, todo de los podcasts y de los videos de YouTube. Así que creo que tenemos que ponerle más amor al contenido que va a durar por años que a veces al contenido que solamente dura un día. Espero que les guste este episodio. Bendiciones para todos ustedes. Ya saben, quiero revisar sus comentarios, temas que quieran que trate durante la semana. El jueves, en dos días voy a estar tratando otro problema. Tal vez para ese día mi cara va a estar mejor. Ya no voy a estar como poto de muñeca. Así que voy a poder tratar un tema por mayor tiempo. Bendiciones y nos estamos viendo en un próximo episodio.